La Secretaría de Desarrollo Rural y la Confederación Nacional Campesina presentaron el distintivo Jalisco, con lo que se identificarán los productos jaliscienses a nivel nacional e internacional. La idea es que nuestros productos del campo de a poco conquisten los mercados tanto nacionales como extranjeros. Se anunció la creación del distintivo Jalisco, galardón de calidad que deberá acompañar a productos jaliscienses que deriven de la certificación de clase mundial. Se destaca la necesidad de tener productos sanos. Un programa estratégico de sanidad e inocuidad para el Estado que considere todas las ramas productivas, pecuarias y vegetales, en virtud de que no tenemos algo que nos establezca con claridad la problemática por cada uno de los productos en la parte de sanidad e inocuidad. La iniciativa que reúne esfuerzos de la Secretaría de Desarrollo Rural y la Confederación Nacional Campesina buscará en primera instancia el impulso certificado de 10 productos nuestros por ahora en condiciones de desventaja en precio. Entre las acciones se contempla el primer vivero de inocuidad. La misión es crear 32 viveros de inocuidad e innovación agroalimentaria, uno por entidad federativa y operar proyectos regionales estratégicos. Como lo decía, el proyecto piloto se desarrollará en el Estado de Jalisco. Se sabe que un buen número de nuestros productos han sido desplazados no solo del mercado nacional, sino que no alcanzan a venderse en el extranjero por no contar con las certificaciones internacionales. De concretarse, este proyecto podría calificarse a unas 100 empresas de Jalisco cada año. Marco Hernández, camarógrafo Iván Mendo, Noticieros Televisa.